Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y en esta oportunidad vamos a estar reaccionando a un versus a un versus entre qué, entre el latino y el castellano, el castellano versus latino cuál es mejor traducción, cuál es mejor doblaje en este caso hay un gran debate que se arma sobre esto, si hay mucho conflicto, la gente que le gusta el latino dice no, el latino es el mejor, es el verdadero doblaje, la gente obviamente de España y que defiende el castellano dice lo mismo del suyo, lo cierto es que si bien son muy similares, hay varias discrepancias entre ambos, el otro día hicimos un video de reacción sobre Spiderman No We Home, que está el inglés, el castellano y el latino, y la verdad, a mí no me degustó no tengo ninguna pega para con el castellano, si bien hay veces que sí tengo muchas pegas en otras como Dragon Ball me causa gracia también pero al fin y al cabo son formas de transmitir un mismo contenido que puede ser una película, una serie de anime, etcétera lo importante es que le llega a cada persona, le sigue llegando el mensaje final del creador de ese contenido y eso es lo importante para mí después hay un montón de discusiones que se pueden desarrollar si está bien, si está mal, si no sé qué, si tomarme un par de vinos mientras lo estuvieran haciendo, eso es un tema aparte bueno, a todos les quiero contar que estamos en vivo reaccionando a esto desde Twitch, mi plataforma morada que es arroba Demian Argento si ven este video colgado en YouTube y quieren seguirme y participar de los vivos, así como lo hace toda la gente que comenta en el chat y me recomienda videos para reaccionar lo pueden hacer, es gratis, se suscriben y ya está obviamente si no estás suscrito a mi canal de YouTube suscríbete en este momento, a mí me ayudas una banda y nada, es gratis también, así que, que te jode mete ahí el botón suscribir, meteme un like si te copas con el video y ahora sí, no nos detengo más vamos a reaccionar a esto que se titula doblaje latino versus español ¿cuál es mejor? esto está hecho por el canal del Corá el canal del Corá, mirá vos del Corá de Corazón o del Corá de Musulmán no lo sabemos tampoco lo vamos a indagar mucho pero sí vamos a disfrutar de este doblaje ¿qué les parece? a la gente está en TikTok arroba Demian Argento les digo, me pueden seguir también estamos en vivo también en esa plataforma les digo que se pasen para Twitch para no perderse nada de lo que estamos haciendo ¿sí? acá tenemos a Superman que está hablando con Batman ¿sí? Superman vendría a ser el latino y Batman debe ser el castellano, me imagino no sé le dice ¿qué tal? ¿cómo estás tú? ¿cómo estás? ¿cómo están las cosas en Latinoamérica? debemos ir por el Guasón ¿cómo? debemos ir por el Guasón ¿coño le has llamado? dije, el Guasón el Guasón ¿no quieres que le llame el Promas? ay Dios, boludo es difícil saber que crees en la de la mano no lo puedo creer boludo, al Guasón ¿cómo le vas a decir? el poder, qué sé yo no sé vamos a ver realmente crees que nombras mejor las cosas mi pobre angelito ay, que mi pobre angelito me encanta eso fue tan duro como un Kamehameha o le digo onda vital golpe bajísimo golpe bajísimo onda vital vale, porque si pero a ver onda vital es terrible boludo pero a ver esta es una pregunta que quiero hacerle a todos acá está hablando de Homer ¿no? ¿por qué a Homer le hicimos Homero? ¿y por qué? que ustedes no nombran la H que no usan la H le dicen Homer tendrían que decirle Homero también ojo o Homer Homer tendrían que decirle si le llamáis March y no Margarita si supiera en inglés sabrían que Fast and Furious significa rápido y furioso esto es muy bueno no a todo gas vamos a ver a todo gas bueno, si os gusta ser literales ¿por qué cojones? a Pulp Fiction le llamasteis tiempos violentos recuérdame a ver, yo a Pulp Fiction siempre le dije Pulp Fiction nunca le dije tiempos violentos pero sí, la traducción latina es tiempos violentos ¿me llamaron a sueños sobre hielo? soñando, soñando triunfé soñando, soñando tendré que golpearte por eso pues vamos allá démonos de hostias, joder ¿ok? aunque no somos curas démonos de hostias aunque no somos curas has llegado súper poco original ¿poco original? porque tradujimos bien duro de matar no es duro de matar matar es la jungla de cristal la jungla de cristal deja de inventar nombres debes respetar el nombre original vamos hombre que no supisteis ni traducirlo ¿ved no? ¿de qué carajo hablas? no, es un muero si al que llamáis Wolverine de la patrulla X se llaman X-Men ¿ves? ¿vos lo traducís tono? ¿o no? ¿traduzcáis? nada supernenas supernenos se llaman chicas superpoderosas las supernenas cuando me entré no, fue terrible ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? superre no es cactus es fechota ¿tapoco se llama Rex? ¡se llama Rex! ¡no mejoras! ¿Rec la dice en la lluvia que ella no la sabía? ¿y las palabras que os inventáis qué? mamadera es biberón plumón es rotulador arte ojos es gafas jugo es zumo ¿cómo mierda le vas a decir zumo al jugo? ¡jajaja! chico me estoy partiendo ¡no seas niñato! ¡joder colegas! ¡no eres mi compañero de trabajo! ¡no te vas a culo! ¡no te vas a culo! ¡no te vas a culo mi sobrino! ¡qué carajo! ¡no se dice qué carajo! ¡no se dice qué cojones! ¡ha llegado tu hora! hazlo si tienes huevos ¿qué acabas de decir? ¡huevos! ¿te refieres a los huevos de la gallina o a los testículos? ¡a los testículos! pero los testículos en español en castellano ¿no es cojones? ¿no le dicen cojones a los testículos? va no sé qué sé yo me parece es tipo ¿no es cojones? no me jodas no me lo puedo creer yo le llamo huevos a los testículos yo también ¿te das cuenta que en el fondo somos iguales? sí al menos en este video espera se dice video se dice video se dice video jajaja 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 el joker en portugués este jajaja bueno este 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 ¿qué te quiere? jajaja ¿y cómo llamáis al chavo del 8? al chavo del 8 es el Chávez el Chávez funciona perfecto por lo inclusive viño jajaja ay dios santo boludo que buen video por dios che escucha antes que nada quiero agradecerle al canal doblado que es el encargado de subir este contenido que es espectacular este video lo subió hace un año tiene 529.000 visualizaciones que me parece poco para lo que bueno que está este video es más mirá acá le comentó jeffard blogs le comentó el video un genio jeffard tiene 1.34 millones no 1.000 subes ahí ahora no sé millones es un montón este ¿cómo llaman? vamos a agradecerles este muchacho vamos a suscribirnos a su canal si se copan estaría buenísimo y bueno si activan la campanita mejor todavía yo la voy a activar así me entero de todo lo que hace este chabón que está buenísimo quiero que me comenten gente quiero que me comenten si les gustó el tema este del doblaje qué opinan sobre las diferencias que hay entre el castellano y el español quiero que me digan por favor si están de acuerdo con llamar lobeno a Wolverine o no y nada si se copan y me dejan su mensajito abajo en la castilla comentarios obviamente se suscriben también a mi canal y me dejan un pulgar para arriba se los voy a agradecer eternamente y no se olviden que también estamos reaccionando en vivo desde la plataforma Morada desde Twitch y tenemos un montón de otras reacciones que están acá arriba en la tarjeta que les estoy dejando ahí pueden hacer click y tengo reacciones random y después un montón de reacciones musicales que están buenísimas también va buenísimas yo creo que están buenísimas no sé a mí me gusta hacerlas así que los invito a que las vean y ahora sí amigas amigos nos vemos en el próximo video chau 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 chau